Ahora les quiero llevar a Calviá, a Palma de Mallorca, porque quiero compartir con ustedes un caso sin resolver. Es el caso de Malén Ortiz, una desaparición de alto riesgo porque cuando se pierde su pista Malén tenía 15 años. Elena Ortega, nuestra buscadora, ha reconstruido sobre el terreno en Calviá los últimos pasos que tenemos claro que dio Malén y para eso ha estado con dos testigos directos. Esto es lo que le han contado. Miro hacia abajo y lo único que veo son brazos alargándose. Para agarrarme y arrastrarme con ellos a lo más profundo. Los brazos huesudos tiran de mí. Algún día dejaré de poner resistencia. ¿Esto lo ha escrito Malén? Sí, se le daba muy bien escribir. Se le daba muy bien hablar de cómo se sentía. ¿Y por qué se sentía así? No sé, voy a explicártelo. Siento que entiendo por qué, pero es demasiado complejo. ¿Cómo es Malén? Increíble. Es increíble. Es una chica que se da cuenta de las cosas. Es increíblemente matura. ¿Os hablaba de sus problemas? No. Ella vivía el momento con nosotros. Trataba de evitar ese tipo de conversaciones. ¿Cuáles son los últimos pasos que da Malén? Puede salir del Instituto Viescalvia, que está justo ahí, a las tres. A los cinco minutos coge el bus en dirección hacia Magaluz. Se bajó del autobús escolar en la rotonda de los piratas. Avisó a su novio de que iba a comer con él. Trató de ponerse en contacto con su padre para avisarle, pero él no estaba. Estaba la secretaria. Y le dejó el recado a ella. Puso rumbo a Sanferrer pasando por aquí. ¿Por qué sabemos que este es el último punto por el que pasa? Porque la última imagen que se tiene de ella la captó esa cámara. Ella vino por este camino, desde la rotonda de los piratas, y descendió hacia allí. Y en unos 300 metros se llega a una carretera principal donde se ve todo lo que ocurre. Y allí nadie vio nada. Supuestamente lo que ocurriera ocurrió en estos 300 metros a partir de aquí. Es lo más probable. ¿Qué es lo que pides? Saber qué pasó y así poder asimilarlo y seguir adelante. Quiero pensar que cada día estamos más cerca de saber algo. Martina, ¿está siendo correcta la investigación en el caso de la desaparición de Malén? Entendemos que sí. Desde el primer momento que se denunció la desaparición de Malén, se dispusieron de todos los medios necesarios para su búsqueda. El problema es que a día de hoy no tenemos información y evidentemente no se ha obtenido ningún resultado positivo. Cuatro años después de la desaparición permanece el secreto de sumario. ¿Esto es algo habitual? Si hay secreto de sumario es porque hay una línea de investigación abierta. Lo que no se quiere es desvelar información o revelar datos de esta investigación que puedan entorpecer precisamente las pesquisas y las pistas que se puedan obtener para la averiguación del paradero de Malén. Pedimos que se siga investigando. Se les pide a cada mamá, a cada papá de España y del mundo entero que miren a la persona que más quieren y por un segundo cierren los ojos e imaginen que no está. Y sigan mirando a su alrededor y cualquier pista se comunica, aunque sea de forma anónima, a los investigadores. Porque aquel 2 de diciembre alguien tuvo que ver algo, alguien tuvo que escuchar algo y por lo tanto me aferro a la solidaridad y también a la esperanza de volver a abrazar a mi hija. Ana Gutiérrez es psicóloga forense y conoce ampliamente y con detalle el caso de Malén. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Silvia. Han pasado ya más de 4 años desde que Malén desapareció y no sé si con todo ese tiempo de por medio se puede seguir pensando que Malén se ha marchado por voluntad propia. Hombre, desde el primer momento yo creo que hay un dato que es bastante revelador porque hay una primera llamada que es la de no voy a comer, que puede ser para ganar tiempo en lo que te empiezan a buscar, puedes ganar muchas horas, pero no haces una llamada de voy a tu casa a comer, llego en, no sé, 40 minutos, que puede ser esos 3, 4 kilómetros que hay, porque acotas el tiempo mucho. O sea, yo creo que esa llamada ya descartaría una fuga voluntaria. Malén es hija de padres separados. Los menores, en una situación familiar de ese tipo, suelen marcharse por voluntad propia de forma más habitual. A ver, tenemos muchas fugas de menores y normalmente se resuelven en muy pocos días y son secundarias a problemas familiares, malas notas a veces, ves que van a llegar unas malas notas y hacen una fuga, otras veces por algún problema de que les han encontrado, algún tipo de droga, una relación que se han enterado y no gusta en casa, pero se suelen resolver en 2, 3 días, 4 a lo sumo, suelen aparecer en casa de un amigo, en un refugio conocido, no parece ser el perfil del caso. ¿Es habitual que los adolescentes acudan sin sus padres o sin decir a sus padres por qué acuden al psicólogo, cómo iba a hacer mal en justo un día después de que desapareciese? Depende, depende. Es habitual que a partir de los 14 años más o menos, intenten tener, o tienen unas preguntas o tienen cosas que consultar y a veces plantean ir al psicólogo y les dicen, no, quiero contarlo, ya lo hablaré, y quieren una respuesta de un profesional o tienen dudas que les da vergüenza hablar con los padres. Es relativamente habitual. Es verdad que tú tienes la obligación, al ser menores de edad, de comunicarse a los padres si estos te exigen, que les cuentes de qué habéis hablado. O sea, eso es así. Lo que pasa es que en ese tramo, entre los 16 y los 18, sueles pedir una especie de entente cordial en la cual dices, no me obliguéis a deciros si es algo importante, me comprometo a comunicarlo, porque si no vas a romper la confianza que pueda tener en mí. Lo que sí es verdad es que es obligatorio, dado que no es una urgencia, sino que es un tratamiento, una intervención, que tengamos que tener el permiso de ambos progenitores, porque no es un tema de guardia y custodia, sino de patria potestad. Entonces tenemos que tener la firma o por lo menos la constatación de que los dos progenitores están de acuerdo. Dices que muchas veces para un menor es más fácil contar lo que le pasa, incluso a un psicólogo, al que no conoce de nada, que a sus propios padres. Nosotros viendo las conversaciones que Malen mantenía en las redes sociales con los amigos, vemos que tiene una gran relación con ellos, que volcaba allí todos sus sentimientos, y quizás eso muestra que los menores tienen más facilidad a la hora de contar a sus amigos lo que les pasa que a su propio entorno familiar. A ver, es normal y yo creo que también nos pasa, estamos hablando de menores, pero también nos puede pasar a adultos. Hay cosas que te cuesta contar a la familia, que te cuesta contar porque te da vergüenza, porque lo ves dentro de un ámbito que crees que no te van a comprender, por ejemplo, y eso se lo cuentas a tus amigos. Incluso hay cosas que pueden ser más graves que a lo mejor no se las cuentas a tus amigos y se las cuentas a desconocidos. Es mucho más fácil desahogarte con alguien a quien no conoces de nada, o incluso con alguien anónimo a través de una plataforma, una página, que no te conoce ni tú le conoces y puedes soltar todo sin temor a que te juzgue, sin temor a que lo cuente a un tercero. Realmente en el tema de contar cosas que nos preocupan es más fácil a desconocidos que a nuestra propia familia muchas veces. Ana, te voy a despedir, pero momentáneamente porque a lo largo de la noche vamos a hablar en el caso de otra desaparición. Ahora me voy a marchar a nuestro set de entrevistas para hablar con Natalia, la madre de Malén, y con Margarita, con su abuela. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Pero antes de seguir hablando del caso de Malén, yo quiero que nuestros espectadores conozcan a lo que vosotros y su entorno de amigos describís como la alegría, porque Malén es la alegría. Es una chica apasionada por el rock, que toca el bajo, a la que le encanta dibujar, que tiene como asignatura pendiente estudiar bellas artes. En fin, esta es Malén. Mi Malén, mi niña, es mágica. Es la mejor, muy buena amiga, la mejor nieta y la mejor hija. Creo que Malén es más madura que el resto de adolescentes, ¿no? Siempre le gustó mucho todo lo que es arte, la música muchísimo también, muy rockera. Ha leído la Iliada, quiere ser tatuadora. Es mi motor, es el sentido de mi vida. Se maldito 2 de diciembre. Mi hija sale del instituto, coge el bus, se baja en la rotonda de los piratas y hace el recorrido hasta donde aparentemente se la traga la tierra, que es prácticamente las 4 menos cuarto de la tarde. Y mi hija se fuma, como por arte de magia. En ese momento no estaba aquí, pero porque había salido al exterior de vacaciones. A mí se me comunica el otro día por teléfono. Me parecía increíble. Se me desmonta el mundo. Atravieso aeropuertos arrastrándome. Llego aquí y pues eso, lo primero que hago es irme a la Guardia Civil, aterrizar irme a la Guardia Civil y lo que intento es aportar todo lo que pueda para intentar hablar con mi hija. Yo hablo con mi hija en el mes de octubre. Me llamó por teléfono y me dijo que necesitaba ir a un psicólogo y que necesitaba que le firmara una autorización. Entonces yo le pregunté que por qué. Ella me explica que algún día me lo contará, que algún día nos sentaríamos y que me lo contaría. Y mi hija tenía cita para el 3 de diciembre del 2013 y desaparece el 2. La pregunta siempre ha sido, ¿qué iba a contar o a quién podía hundir Malén en el psicólogo? Sabíamos que iba a psicólogos, pero nada, pensábamos que era algo normal que tenía que hacer y ya está. No sé qué razón tendría para irse o desaparecer, pero no le encuentro ningún sentido. Alguien hizo algo contra ella. La última vez que vi a Malén fue en noviembre del 2013 y la vi aquí. Los chicos estaban ensayando y nosotras estábamos filmando y grabando todas las cosas que hacían los chicos, aprendiendo las letras y haciendo el fan. Nada, era muy divertida. Voy a seguir luchando y para mí sigue viva. ¿Dónde? No lo sé. Para mí sigue estando viva. Quiero que mi nieta Malén aparezca ya. Así como desapareció, quiero que aparezca. Me parece que no es verdad lo que está pasando. Es una pesadilla y que me quiero despertar ya. Me muero de tristeza, de desesperación. Quiero cerrar los ojos y abrirlo y que esté ella. Y me engaño a mí misma. A veces en mi casa sola la llamo Malén. Ven, vamos, que hay que ir al cole. Que te quiero porque siempre lo hacíamos. Malén, te quiero. Y ella me contestaba de la otra habitación. Yo también, Abu. Pido justicia. Pido verdad. Hay mucha gente que se queda callada. Que se queda callada y que no habla por miedo. Que piense en Malén. Que Malén necesita a su madre. Que necesita a su hermano. Que necesita a su abuela. Que necesita a su familia. Y que la gente sea más solidaria. Porque a cualquiera nos puede pasar. Yo siento en mi corazón de que mi nieta está viva. Y su madre también siente eso. Sentimos que nuestra Malén está viva. Y ya verá, ya verá que será así. Margarita, te he oído decir mientras veíamos el vídeo. Me encanta. ¿Qué has visto que te haya arrancado esa expresión? El alma. Me encanta ver a mi nieta y a su madre juntas. Eso. Por eso dije, me encanta verlas juntas. Hay alguna fotografía que creo que no habías visto, ¿verdad? Es verdad. ¿Qué fotografía en concreto? La que tiene la cereza en la boca. Bueno, han pasado más de cuatro años de la desaparición de Malén. Natalia, ¿a ti hay algún dato, algún indicio, alguna información que te haga pensar que en estos momentos alguien está reteniendo a Malén? Bueno, evidentemente el tiempo. Estos 50 meses, con todos sus días, con todas sus horas y los minutos. Una niña de 15 años que tenía cuando desapareció, por su propio pie no puede sobrevivir tanto tiempo. ¿Hay alguien que se haya puesto en contacto con vosotras, os haya indicado alguna pista? ¿Alguien personalmente? Lamentablemente no. Si decís que sospecháis que alguien puede estar reteniéndola, la pregunta obligada es si alguien se ha puesto en contacto con vosotras para pediros una recompensa. No. Nada. En el vídeo que acabamos de ver, Margarita, tú dices, hay mucha gente que calla y hay mucha gente que calla por miedo. ¿Quién calla? Yo lo que pienso que en el sitio, en el lugar donde desaparece mi nieta Malén, hay mucha gente, pasa mucha gente, muchos vehículos, gente caminando, en patinete. Es un tránsito permanente y alguien debe haber visto algo y debe haber escuchado algo. ¿Pero por qué ocultar esa información? No lo sé, no lo sé. A veces te haces muchas preguntas y no tienes respuesta. Comentábamos antes que Malén tenía previsto ir al psicólogo justo un día después de que desapareciese. Vosotras, tú en concreto, Natalia, como madre, ¿tenías esa información? ¿Lo sabías? Sí. Y tú le llegaste a preguntar por qué iba al psicólogo. Eso fue la última vez que hablé con ella, cuando me llamó para pedirme la autorización y le pregunté el por qué. Le pregunté el por qué necesitaba ir a un psicólogo, que qué le pasaba. Y me contestó que algún día me lo contaría, que nos sentaríamos. Y ese día todavía evidentemente no ha llegado. Y tengo la esperanza de que llegue. ¿Era la primera vez que iba a ir a un psicólogo? Con esta edad, sí, de más pequeñita sí que había ido. Tú, Margarita, como abuela, sabiendo que Natalia, en fin, pues tuvo a Malén muy joven, con 18 años. Yo soy consciente de que la relación con tu nieta ha sido muy estrecha. Totalmente. Me gustaría que nos hablases de esa relación y de la complicidad que manteníais. Bailábamos, cantábamos juntas, jugábamos, hacíamos comidas juntas. Manualidades. Manualidades, le gustaba pintar, bueno. Yo disfruté mucho de mi Malén y fue una etapa muy bonita, muy bonita. Imaginaos que ella os está viendo. ¿Qué le diríais a Malén? Tú. Aquí tenéis nuestras cámaras. Podéis realizar un llamamiento. Lo primero que, con solo saber que está bien, ya me haría la mujer más feliz del universo. A mí, a su abuela, a su hermano. Y que tiene una mamá, una abuela, que la esperan con los brazos abiertos, que la queremos con locura. Que es nuestro sentido para seguir viviendo. Que necesitamos escucharla, olerla, abrazarla sobre todo. Y que la esperamos con los brazos abiertos. Que, más allá de lo que haya pasado, que estamos aquí para apoyarla, para darle amor y para todo lo que haga falta, evidentemente. Me están indicando, Natalia, que acaba de llegar un mensaje a través de WhatsApp, muy concretamente dirigido hacia ti. Gracias. Lo envía el padre de Diana Kerr, Juan Carlos. Vamos a escucharlo. Soy Juan Carlos Kerr. Quería trasladarle a Natalia todo nuestro apoyo y solidaridad. Y nuestros mejores deseos de que pronto aparezca su hija Madena. Y ojalá que aparezca como ella la espera, sonriendo y con una sonrisa. Agradece de corazón. Y a la vez también quiero hacer un pequeño hincapié en la iniciativa que también han puesto en marcha los papás de nuestra querida Diana. Para que no se derogue la prisión revisable y que solamente un segundito el firmar, entrar en www.change.org. Es un minuto y con eso podemos ayudar que realmente las personas que hacen tanto daño no vuelvan a la calle y no vuelvan a repetir. Creo que todos debemos empatizar y colaborar. Natalia, Margarita, muchas gracias por habernos acompañado en el plato de Desaparecidos. Esperamos tener novedades muy, muy pronto. Esa es la esperanza. Es la esperanza. Es la esperanza. Vamos a seguir buscando. Muchas gracias. En Twitter somos Desaparecidos4. Pueden acompañarnos con ese hashtag a lo largo de este programa. Ana, ¿qué repercusiones está teniendo el caso de Malen en las redes? Pues Silvia, tenemos que decir que el caso de Malen Ortiz la verdad que ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales. Muchos espectadores que ahora mismo nos están viendo y que han depositado sus mensajes tanto en Twitter como en Facebook con palabras sobre todo de apoyo, de ánimo y de solidaridad a la familia de Malen. Algunos de ellos son precisamente los que están viendo ahora en sus pantallas. También encontramos buceando entre esos mensajes muchas palabras de agradecimiento por parte del círculo más cercano de Malen Ortiz. Que piden sobre todo que este caso no caiga en el olvido y que por favor pueda esclarecerse cuanto antes. Gracias. Gracias.